5 euros la entrada muchachos para entrar a esta maravilla este castillo es conocido como el castillo de los fantasmas y ya lo verán porque muy bueno mis aventureros como están todos sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para aquellos que no me conocen yo soy criss y esto esto es crismol y bien mis aventureros pónganse bien cómodos porque en esta segunda parte conoceremos bien el castillo de besos y sus alrededores así que sin más preámbulo comencemos todos vean esta vista chicos del lago es una maravilla ahí abajo está el pueblito de ese lado dejamos el carro esto en verano es una maravilla realmente bajemos un poquito más la grana a ver que más haya llevado ese sendero no sabría para dónde va pero creo que cortejía todo ahora vamos hacia el castillo miente y después volvemos hacia el sendero increíble en el centro del lago de como en el promotorio que domina barena se encuentra durante más de mil años el castillo de besos un antiguo puesto militar de origen bajo medieval elegido para defender y controlar el lago y los pueblos circunstancias nada menos que por la reina lombarda teodolinda situado en un lugar militar y comercialmente estratégico desde el domina todo el centro del lago de como por esta razón habitando desde la edad del hierro sobre el origen del término beso hay varias tesis la primera afirma que deriva del latín pagus vetus que significa aldea o grupo de casas antiguas podría referirse al nombre dialectal bes que significa viejo mientras que la segunda opción afirma que desciende en la palabra besa en una pequeña ciudad del actualacio santa ágata de igoti país de origen del legendario romano besunus quien obtuvo la dirección de las obras para la construcción del castrum de beso muchos estudios atribuyen al castillo como una primera fase en esta tardo antica y ese sería el primer fantasma ahora mi gente vamos a estar aquí durante la primera guerra mundial justo debajo de la fortaleza se instaló un puesto vinculado a la fortificación de la frontera del norte por extensión el sistema defensivo italiano en la frontera del norte hacia suiza este sistema defensivo también es conocido como la línea de cadorna es un complejo de obras de defensa permanente colocadas para proteger el valle del po y sus principales polos económicos y productivos de las ciudades de turín milán y brecha este sistema fue diseñado y construido entre 1899 y 1918 con el propósito declarado de proteger el territorio italiano de un posible ataque desde más allá de los alpes llevado a cabo por francia alemania austria hungría violando la neutralidad del territorio suizo o menos probablemente de una posible invasión del valle del po por la propia confederación suiza y es que este lugar se encuentra en un camino estratégico aquí como pueden ver otro de los fantasmas de los cuales les he hablado si vienen del lugar no olviden saludarlo jajaja vean esto increíble como pudieron dañar la piedra en esa época ya que no tenían la maquinaria no tenían la maquinaria necesaria con como el valle en un día vean y aquí otro lado aquí se apoya la metralleta ahí está ahí está Lolo Tragorio Old 1928 o no 1828 si el porco se sube el porco se sube y 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 un tiempo en que el castillo se conectaba mediante dos murallas al pueblo aislando la zona por completo fue construido a finales del siglo 11 y fue restaurado varias veces a lo largo de los siglos siguientes en el siglo 20 en diversas excavaciones por la zona se encontraron tumbas de la edad del hierro así como armas y armaduras y es que dada su localización es un lugar estratégico tanto militar como comercialmente desde el que se domina todo el centro del lago de cómica resulta lógico que fuera habitado desde edades remotas las antiguas murallas protegían al pueblo y a sus habitantes en las frecuentes guerras y saqueos que sacudieron el territorio a lo largo de la edad media y esta sería la torre grande con tronco y esta sería la torre central miren 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 Esto es una bayoneta, ¿eh? Solo que queda de un accio y una espada. Aquí hay otra. No dice que todo esto está madurado. Bien. ¿Y esto qué sería? ¿Alguien me podría decir en un comentario aquí algo? ¿Qué sería esto? Es una verdadera pena que lo tengan aquí botado. Que sí, donde todo el mundo lo puede tocar. Y todo. Pero es precioso. Bien. ¿Te imaginan estar con ese coso puesto encima? Está debido de ya pesar, ¿no? Un hombre de un metro ochenta por ochenta kilos. Con todas esas armaduras. Sería por lo menos unos cien kilos. Bien eso. Y ahora vamos a la parte de arriba. A la parte de arriba, chicos. Aquí se ven los olivos. Vean. Una oliva ya negra. Acá otro guardián. Esto. Mira, esto. Aquí hay un poquito más. esto sería prácticamente el curso para subir el puente en casa de invasión y como lo pueden notar mi gente mientras subía a la torre central del castillo me encontré con esta exposición dedicada nada menos que al lariosauros es increíble mi gente vean qué hermosura realmente este lugar está repleto de historia pero bueno les voy a contar quién era el larusauro el larusauro era un rectil marino extinguido desde el periodo triásico medio que toma su nombre del lago tras su descubrimiento en la localidad de perledo que está muy cerca al castillo y fue descubierto nada menos que en el año de 1830 se imaginan es una maravilla mi gente guau vean ahí qué hermosura y sigamos con la aventura mi gente conociendo este hermoso castillo con la vista hacia el lago de como vamos no 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 nada no 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 que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!